Hoy 20 de octubre recordamos el nacimiento de Snoop Dogg. Nació un 20 de octubre de 1971. Calvin Cordozar Roatus Jr. es más conocido como Snoop Dogg o Snoop Lion. Es un rapero, cantante, productor y actor estadounidense. Es uno de los artistas de hip hop con más éxito del World's Coast Rap, además de uno de los más notables amigos del productor Dr. Dre. Fue miembro de la banda MC's cuando estudiaba en el instituto. Algún tiempo después de su graduación fue arrestado por posesión de cocaína. Su carrera musical comenzó en 1992 después de ser puesto en libertad cuando fue descubierto por Dr. Dre, con quien colaboró en temas de su disco debut en solitario The Chronic y en la canción principal de la banda sonora del videoclip Tid Cover. Snoop Dogg fue al instituto de Long Beach Polytechnic High School y su incursión inicial en la vida pública fue debido a su participación en tráfico de drogas, aunque a una escala relativamente pequeña. Snoop fue miembro de la banda local Rolling 20 Crips. Sin embargo, Snoop fue presionado para integrarse en el mundo de la música y dejar a un lado las ventas de drogas en las calles. Posteriormente, Snoop grabó unas cintas caseras con su primo Nate Duck y su amigo Warren G. El estilo artístico de Snoop Dogg ha evolucionado lejos del gangsta rap. Actuó en el festival de rock alternativa de Lollapalooza en 1997 y apareció en varias películas como The Wash, además de producir y dirigir videos musicales, tanto para él como para otros artistas. En el año 2001 lanzó una autobiografía. En el año 2002 Snoop Dogg anunció que dejaba las drogas y el alcohol. Más tarde publicó un nuevo álbum, Pay the Cuts to be the Boss, en Capitol Records, donde se incluían los sencillos From That Shoes to the Palace en Beautiful como ambos con la colaboración de Farrell Williams. El rapero ha incursionado en otros ámbitos. Además de su participación en la lucha libre, Snoop Dogg tiene tres proyectos totalmente distintos, pero que están basados en sus aficiones.